A la empresa Águila del Pacífico le fue autorizada ya hace algún tiempo una nueva ruta que es Milenio Cerritos, que ayer se inició. Y también el día de ayer se les autorizó la alianza de camiones urbanos por parte de la dirección cuatro nuevas rutas que puso en operación. Es obvio pues que una empresa se inconforma porque la otra le otorgan y otra sin inconforma porque la otorgan a la otra empresa. Entonces, sin embargo, tenemos que pensar qué privilegiar el interés del usuario. Estamos nosotros solicitando, invitándolos y abonando a que haya el diálogo, que se respeten mutuamente lo que tienen autorizado. No hay permisos de ruta irregulares, no están autorizados. Ahora, como les comentaba el día de ayer, si alguna organización considera que hay una irregularidad, pues están en el marco jurídico para que se inconformen. Hay las instancias correspondientes para que ellos presenten sus recursos.